Hola a todos ¿Se oye? Madre mía El primer directo con tantísima gente que hago en mi vida Tenemos a Miguel López que es un fan total del canal, muchas gracias Miguel por todo, Paco, ¿qué pasa Paco? Paco dice ¿Dónde está mi pelo? Pues estas cosas que pasan durante la cuarentena, que dices, como no voy a salir de casa puedo hacer lo que quiera, pero no había pensado que tenía que hacer un directo y que hago vídeos de vez en cuando ¿Quién tenemos más por aquí? A ver, Mari Carmen Hola Mari Carmen J.L.Fer, ¿qué pasa tío? Bueno pues nada, aquí estamos por fin ha llegado el día el sorteo comenzó el día 3 del mes pasado, fíjate el día 3 del mes pasado ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí metidos cada uno en nuestra casa? Video Cult, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Mari Carmen, hola, por aquí por aquí somos dos Mari Carmen, a ver, dime ¿Quién sois los dos? Juan Monzón, mi padre Hola papá, ¿qué tal? ¿Habéis participado todos los que estáis aquí viendo viendo el directo? Puedes entrar en lascosasretro.com es una pequeña página que hemos hecho para ir subiendo contenido extra a los vídeos ¿qué contenido extra vamos a subir en esa página? por ejemplo cuando hago una prueba de una cámara antigua pues las fotos que uso para hacer las pruebas y todo eso las podréis tener en el en el blog lascosasretro.com comparadas porque normalmente las voy a comparar con el móvil que tenga en ese momento cuando haga una prueba de cámara o de vídeo antiguo de cualquier cacharro pues lo compararé con el con el móvil que tengo y en esa página web vais a poder tener los archivos tanto de la cámara viejuna como de mi móvil para que hagáis vosotros las comparaciones aparte también hay un foro en el que vamos a intentar crear comunidad si funciona pues lo mantendremos y si no pues lo quitaremos pero bueno si podemos hacer un poco de comunidad en cuanto a pues yo que sé cacharrego que cuentes lo que están haciendo o pedir ayuda de electrónica de lo que sea vas a poder entrar en la página pues y si hay gente si no hay gente no va a servir de nada eso está claro y también pues eso intentar ayudar a la comunidad de los retro que estamos aquí Paco el Flaco yes ahí está ese Paco el Flaco retrocabeza amigo Fernando ¿cómo estás? ¿eh? renderizando el vídeo dice pronto tendrás que celebrar los mil bueno como tú que acabas de celebrar los diez mil diez mil tiene ya retrocabeza madre mía pero que locura es esa que locura me alegro muchísimo de que de que estés funcionando si queréis conocer a Fernando hicimos una entrevista la semana pasada con él para que lo conozcáis un poquito así sabréis quién hay detrás de de vuestro canal canal de videojuegos favorito jajaja eh Miguel poco a poco verás como como sí que va marchando todo bueno no sé son pruebas son globos sondas que voy lanzando a ver esto de este canal hasta noviembre de 2019 este canal yo aquí subía videos chorras de cachondeo de bromas de cosas que me apetecía hacer de montajes de videos tontos cosas así y nunca había tenido tiempo para poder hacer lo que de verdad me gusta que es pues todo esto cacharrear y enseñarle a la gente las cosas que las cosas que me gusta pues todo lo viejuno lo retro yo seguía mogollón de canales de de todo esto y un día me dije joder y es que yo también puedo hacer algo y nada ahí estamos intentándolo si eres nuevo en el canal y estás aquí solo por el sorteo me parece perfecto perfecto esto esto es así entonces te invito a que eches un vistazo a los demás videos que a lo mejor te gusta alguno y si te gusta coméntalo y dime dime que te ha gustado para yo saber que que lo que estoy haciendo sirve para algo que cuando a ver esto fernando que está por aquí de retrocabeza lo tiene que saber muy bien cuando eres tan pequeño tienes tantas dudas de que si si estás haciéndolo bien si no estás haciéndolo bien yo al final lo que hago es hacer lo que me apetece y lo que y lo que me gusta intento hacerlo lo mejor posible Brian Olayo envía todo el país si es envío a España a la península lo dije en el video del sorteo en cuanto esto sea más grande y me lo pueda permitir haré un sorteo a todo el mundo si puedo pero por ahora el sorteo que me puedo permitir es hacer el envío a España a la península más que nada porque Canarias es intocable y si te pillan los aranceles te crujen Brian Olayo se va porque es de México bueno gracias por venir de todas formas te puedes quedar a pasar un ratico si quieres o te puedes suscribir también y en el próximo sorteo seguro que puedo hacer el sorteo a todo el mundo vamos a leer algunos comentarios del vídeo ¿vale? que me han gustado mucho esto va a servir para dos cosas primero para hacer el sorteo del Cinexin y luego también va a servir para un vídeo a ver ya tengo grabado un vídeo con el Cinexin algunas pruebas que le he hecho al Cinexin y quiero añadir al final del vídeo vuestros comentarios porque sé que este cacharrico que tenemos aquí nos trae muchísimos recuerdos de nuestra niñez al final del vídeo del Cinexin quiero incluir vuestros comentarios ya que todos estos comentarios son de recuerdos vuestros de la niñez y cosas pues que yo considero súper importantes yo por ejemplo tengo unos recuerdos de esta época del Cinexin bestiales entonces quiero que en ese vídeo estén vuestros vuestros comentarios vuestros recuerdos vuestras anécdotas vamos a leer algún comentario J.L.Fer que acaba de hablar por aquí dice que recuerdo estuve uno en la época pero el mío era de los primeros el de las pelis que venían que aún no venían en cartucho cierto el primer Cinexin era uno naranja a ver el Cinexin es un sistema de proyección de Super 8 el sistema del primero era pues como el Super 8 doméstico en carretes en bobinas de cine lo que pasa es que yo ganaba un sistema para poderlo poner fácilmente pero bueno la cinta lo que es la película estaba al descubierto y se rompía mucho y luego esta segunda versión que es la que todos conocemos que es la de los años 80 ya venían las películas en cassette en un cartucho no podías tocar la película ha podido durar mucho más tiempo el paso del tiempo lo ha soportado mucho mejor porque es que las películas estaban muy bien protegidas y siguen funcionando perfectamente nuestro cabeza nos dice que difícil es grabar el cinexin con su lamparita original yo lo intenté si yo yo me las he visto un poco intenté adaptarle para poder hacer una un screener de cinexin madre mía que dos palabras yo nunca sabía que iban a estar en la misma frase screener que es tan moderna y cinexin que es tan viejuna para poder hacer un screener de cinexin intenté adaptarle un led más potente y tal pero quería hacerlo quería hacerlo con la original y nada al final he tenido que retocar el póster Fernando de retrocabeza tenía una cinta de Popeye una de los pitufos y la lámpara mágica y una de Mickey Mouse en roulotte y la escena del beso de Blancanibes mi escena que amarcó mi niñez del cinexin fue la la de Mickey Mouse en roulotte porque a mí me lo trajeron los reyes y me venía con una película y la película que venía era esa la de Mickey Mouse en roulotte y estuve que yo recuerdo por lo menos uno o dos años solo con esa solo con la película para adelante para atrás para adelante para atrás la misma película le ponía voz y me la sabía de memoria o sea una locura Miguel López dice que que suertudo retrocabeza que él no llegó ni a tocar uno ni verlos jamás solo anunciado en televisión madre mía pues a ver si te toca y cumplimos un sueño de la niña de Miguel a ver más Commodore Spain aquí está Commodore Spain ese Javi la primera vez que lo vi fue en casa de un vecino esa noche soñé con él pero nunca lo llevé lo llegué a tener en casa así que las visitas al vecino eran constantes lo típico cuando un amigo o un vecino o un primo le regalaban algo que tú querías de repente te apetecía estar con esa persona mogollón que le han regalado al del cuarto le han regalado la Super Nintendo madre mía y yo llevaba ya años con la Creación y al del cuarto le regalaron la Super Nintendo pues una locura todas las tardes metidos en su casa su madre hasta la apoya Rafael Ocaña me encantaba el Exim era lo más parecido a tener un cine en casa en la época ya ves el cine en casa el home cinema home cinema de palanca sé de una persona que si me toca le haría el niño más feliz del mundo esto me lo habéis dicho muchísimo muchísimo ya todos vamos teniendo hijos vamos haciendo unos viejunos y todo eso y lo que queremos es que nuestros hijos sean los que disfruten con el cine Exim pues ya te digo que no lo van a hacer no lo van a hacer bueno los míos por lo menos son películas las películas duran un minuto pues ni un minuto aguantaron dándole a la manivela y que por qué había que dar a la manivela y que por qué no podían poner la película que ellos quisieran y que por qué no se oía no no espero que sí pero a los míos las cosas viejunas no le gustan nunca tuve uno dice Mari Carmen pero recuerdo que mis primos mayores lo tenían y me flipaba cuando me enseñaban cómo podíamos tener un cine de verdad en la habitación ya ves además os acordáis que la tapa de la caja al levantarla era blanca y ponía debajo pantalla de proyección madre mía si es que tenía hasta la pantalla que maravilla hay una mítica tienda de chucherías en mi barrio y artículos de broma de toda la vida la quitería Martín que todavía tiene un cinexin en el escaparate pero de un cinexin de verdad o sea lo tiene de exposición o que lo tiene de cuando se vendía que aún no lo han movido porque tiendas de esas de aquí en Elda creo que ya no quedan bola pinchadiscos ese hermano bola pinchadiscos el boloncho que tal hola colega bola pinchadiscos mira te bola te presento a la otra cabeza los dos sois pinchadiscos y os va a molar vuestro rollo mutuamente ya veréis Disney como siempre adelantada a su época un proyector en 1971 para niños en 8 milímetros flipa flipa ya ves flipa flipa podías parar podías pararlo ir a hacer un pit rebobinar ir al punto donde Goofy se pegaba al leñazo continuar otro día con la película hacer tu sesión de cine en tu habitación cocina salón pasillo donde sea incluso creo recordar una versión automática sin manivela no me acuerdo yo de eso eh pachulí no me acuerdo de un cinexin a lo mejor en la última época en los 90 yo sé que en los 90 salió uno así con forma redonda muy feo que ya no era super 8 eran como diapositivas ibas pasando y no había movimiento eran diapositivas eran como las televisiones estas de souvenirs de recuerdo de cuenca y veías así una foto pues algo parecido hicieron en los 90 una cosa cutra cutra de otra vez dice que de la tienda esa que nos ha dicho antes no han tocado la escaparate en 30 años y está todo descolorido madre eso es para ir eso es para ir y recuerdo yo una tienda aquí en Elda de electrodomésticos que tenía el escaparate igual así o sea en 20 años no lo habían tocado y hace poco bueno hace poco hace un par de años 2-3 años la cerraron y estaban de liquidación y tenían un mini disc el primer modelo de mini disc con su caja puesto en el escaparate desde el año 95 que salió a la venta y estaba ahí lleno de mierda y el escaparate conforme estaba en el año 95 pues entré a preguntar y el el tío de Jao era un rato porque tener esos 20 años ahí y no tocarlo era un tío de Jao pero listo también el tío lo primero cuando le pregunté por el mini disc y me dice me dice ah pues un momento se pone se mete en ebay dice mini disc nuevo a estrenar con caja con tal con cual me dice pues son mil euros digo ¿cómo que mil euros? digo tienes 20 años aquí criando mierda pues eso los listos los listos Paco el flaco la primera vez que lo pusimos en casa de mi hermano y yo fue una sensación indescriptible fue tener el cine en nuestras manos la magia la magia del cine VideoCult dice recuerdo que la parte interior de la caja eso lo que he dicho antes sí se podía usar como pantalla aunque no creo que nadie la usara pues yo la usaba era más práctico proyectar en la pared yo es que la pared mía era de de gotelento entonces eh Mickey parecía que tenía acné de esta última llegamos a grabar las voces y los efectos de sonido en un cassette que poníamos a la vez que hacíamos la proyección lo chungo es que el sonido y la imagen siempre iban desincronizadas porque no le daban la velocidad adecuada al cine ya ves que inventos aquí hay recuerdos para parar un tren ¿cómo vamos a hacer el sorteo? se aproxima el momento sorteir primero vamos a elegir en este sistema de aquí en esta página sorteados.com yo no voy a hacer nada yo solo tengo que poner aquí el enlace del vídeo y esta página va a seleccionar los comentarios que yo le diga vamos a seleccionar tres comentarios ¿por qué tres? porque a lo mejor alguien ha participado que es de otro país y no estaría dentro del sorteo y tendríamos que elegir al siguiente ¿vale? o yo que sé por si no consigo contactar con el primero o que se lo lleve el segundo ¿vale? y luego como habían puntos extras uno de los puntos extras era entrar en la web de las cosas retro y presentarte en el foro ¿vale? los que se presenten en el foro van a tener prioridad sobre los demás ¿de qué manera? primero vamos a elegir el comentario del vídeo de YouTube ¿vale? vamos a elegir tres ¿vale? si de esos tres nadie ha comentado en el foro va a ganar el que gane de los comentarios ¿vale? pero si de esos tres alguno de esos tres les ha comentado en el foro que lo veo difícil porque habéis sido muy pocos los que habéis comentado en el foro lo entiendo ¿vale? lo entiendo porque son un poco rollo había que presentarse en la parte de presentaciones ¿vale? aquí retroforo preséntate vale tenemos tenemos a Requena que se presentó a Black que también se presentó Montero Warrior 650 Milo Flap Team Mari Carmen y por aquí donde yo hablé alguien también se presentó aquí Betty Heavy ¿vale? tenemos una 2 3 4 5 6 7 y 8 personas que se han que se han presentado en el foro ¿vale? si de los que saquemos en los comentarios uno de esas tres personas se ha presentado gana a esa persona ¿vale? si nadie de los que salgan de los comentarios se ha presentado pues gana lo dejamos lo dejamos desierto lo de lo del lo del foro ¿vale? pero si alguna de esas tres personas se ha presentado en el foro gana esa persona estoy nervioso ¿eh? estoy nervioso vamos a ver ¿no? al lío el momento del sorteo ha llegado ¿vale? este es el vídeo 412 visualizaciones estrenado el 5 de marzo ¿vale? 94 comentarios aquí lo tenéis joder que nervios compartir pillamos el enlace nos vamos a sorteados ¿vale? elegir está en la página de sorteados la vuelvo a cargar para que veáis que es todo legal ¿vale? pegamos aquí el enlace el enlace del vídeo ¿vale? cargar comentarios perfecto vale estamos en este ha cargado el vídeo del sorteo canal las cosas retro este vídeo tiene 95 comentarios habrá habido uno de última hora de 50 comentaristas diferentes ah vale sí vale es que aquí estábamos contando sí las respuestas que yo os he dado os he ido dando pero eh solo entran en un curso 50 o sea que habéis sido 50 perfecto vale número de premios se ve se ve ¿no? se ve vale un premio que es un cine sin el cine sin fin y número de suplentes dos ¿vale? el ganador y dos suplentes si pudiera poner música de tensión la pondría vamos al lío ¿no? vamos venga un premio y dos suplentes lo estoy haciendo bien ¿no? sí elegir ganador le damos a la de tres tres somos catorce ahora perfecto tres dos uno ganador Ana Pérez suplente uno más Frick Cine suplente dos José Antonio qué alegría qué alegría llevo un mes esperando esto macho esto es increíble esto es increíble vale tenemos a las tres personas ¿vale? Ana Pérez Ana Pérez ganadora hola Alejandro yo nunca tuve uno así que me encantaría poder tener este seguro que a Hugo mi hijo le encantaría suplente uno más Frick Cine recuerdos emociones un cine en casa la emoción de la niñez todo lo amo sería mi regalo perfecto suplente dos José Antonio nunca tuve uno y recuerdo encontrar miles de veces cintas del Cinexin entre los frastos viejos de mis padres mamá ¿esto qué es? pues esto es como las cintas de vídeo hijo pero tenías que darle una manivela comentario mola pues ninguno de estos ha comentado en las cosas retro así que como hemos dicho antes el ganador es la ganadora en este caso es Ana Pérez enhorabuena Ana Pérez has ganado un Cinexin Ana Pérez ah mira si está en el chat espérate Ana Pérez dice hola hola si estás aquí y porque te ha apetecido entrar y no has participado ni nada pues estás tardando en en darle un like a este vídeo en compartirlo en echarle un vistazo en suscribirte y en todas las cosas en todas las cosas las cosas retro mira para los 5000 joder para los 5000 es que para me gustaría hacer otro sorteo para los 1000 pero a lo mejor es demasiado bueno haremos más sorteos ¿vale? más cosas retro más cacharros viejunos saldrán de mi casa hacia las vuestras porque ¿por qué? porque mi mujer dice que tengo el síndrome de diógenes entonces en vez de ir a la base iris a tirar un contenedor voy a vaciar todas mis cosas en vuestros corazones muchas gracias por venir muchas gracias por estar aquí pues nada encantado de estar hoy con vosotros llevaba un mes esperando que llegase este día y nada echarle un vistazo al canal compartirlo con vuestros amigos difundir la palabra de los retro y nada nos vemos nos vemos con un vídeo con un vídeo esta semana esta semana el jueves subiré nuevo vídeo ¿sobre qué va el nuevo vídeo? pues va sobre una cosa que compartí en redes esta semana películas modernas en VHS o en beta como por ejemplo mira ya que estáis aquí os voy a enseñar os voy a enseñar cositas del vídeo de esta semana voy a quitar esto por aquí porque esto ya está reservado el making of del directo mira el cine estaba encima de una pila DCVs y encima de una Star Wars en VHS precintada y encima de unos vídeo CDs vamos a hablar de películas modernas películas modernas en VHS y en beta que me estoy haciendo yo las estoy haciendo yo con estas manitas y con un vídeo ¿qué estoy haciendo? pues películas películas modernas que son que a mí me evocan el rollo retro y que me hubiera gustado cuando yo fui pequeño les estoy dando el formato que yo considero que es el mejor esta beta de Stranger Things que me he hecho con mis manillas a ver se ve bien Stranger Things con el precio del videoclub se ve se ve bien pues tenemos por aquí el misterio del tiempo el misterio del tiempo esta la tengo en VHS otra película que me flipa mucho y que vista en beta gana o sea fíjate tú lo que te digo vista en beta gana el gran el hotel Budapest de Wes Anderson un pasote os dejaré las plantillas las plantillas de de las carátulas para que las podáis hacer vosotros si os apetece hacerlo y os diré técnicamente cómo conectar un DVD a un a un vídeo para poder chupar la esencia del CDVD y meterla en una cinta a mí ha sido todo un gustazo haber hecho este directo haber estado con vosotros haber regalado un Cinexin que se va para Ana Pérez y nada gracias a todos gracias por estar ahí os pido que me deis un like en este vídeo que me sigáis en redes arroba las cosas retro y nada adiós a todos muchas gracias muchas gracias de verdad y como siempre digo en el canal para despedirme que me he buscado un me he buscado un una una despedida súper original siempre digo adiós y me voy para abajo pues ha estado bien el directo ha estado muy bien adiós a todos gracias las cosas y no 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 no